Una buena planificación y eficiente ejecución de las tareas del almacén puede hacer la diferencia entre un margen neto final de un dígito o de dos dígitos que ronde el 30%. Una empresa de distribución y almacenaje puede llegar a tener una posición exitosa dentro de su cadena de suministro o por el contrario desastrosa, dependiendo del sistema que utilice para la administración del almacén. Una buena forma de iniciar en ese camino hacia el éxito es contar con un WMS con capacidades de automatización y verificación y que además ayude en el control de los gastos relacionados con el almacenaje, empaque y transporte de distribución. En este video revisaremos algunas consideraciones críticas de estos sistemas y de cómo puedes empezar a planear la mejor forma de seleccionar el más adecuado para tu operación. Para dirigir un almacén el enfoque debe ser lograr un balance garantizando la cantidad correcta de stock pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información mientras se protege de riesgos pero con fácil acceso y en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y el control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, software y datos, episodio número 62, requisitos para seleccionar un WMS. Un WMS puede ayudarte a evitar pérdidas en los inventarios, automatizar el papeleo y mejorar el servicio al cliente. Cosas tan simples como seguir la regla de primeros en entrar, primeros en salir, evita tener deterioro de las mercancías, más cuando son productos perecederos. Al escanear los productos con código de barras u otros sistemas, de los que ya te hablé en mi video que te dejo el enlace aquí arriba, se reducen las tasas de error a la vez que puedes reconfirmar durante los procesos de recolección y empaque. Pedidos de inventario, pedidos de clientes, conocimientos de embarque, listas de empaque, listas de envío, formularios de aceptación o rechazo, todos estos y más documentos pueden ser digitalizados y automatizados con un WMS. La falta de digitalización y automatización limita el crecimiento al depender de una alta cantidad de mano de obra. El WMS te libera de muchas tareas manuales y te ayuda a aumentar tu nivel de servicio al cliente. Otros puntos de los que vale la pena hablar son ¿Por qué los mejores WMS de su clase pueden costar un poco más? Peligros de usar una herramienta de almacenamiento en silos y por dónde empezar con tu lista de deseos en un WMS. Algunas de las herramientas que hallarás en el mercado se venden a sí mismas como las mejores en su clase. Vale la pena explorar cuáles de ellas se enfocan en optimizar la logística de entrada y salida. Las mejores soluciones en su clase se centran bastante en ello, desde la utilización del espacio, el seguimiento a la fuerza laboral, la simplificación de operaciones con cross docking y la gestión de devoluciones. También permiten un seguimiento de productos tanto a nivel individual como por pallet y por supuesto realizar un seguimiento del inventario en todas las ubicaciones del almacén. Un extra es incorporar los datos de los envíos cuando la distribución se realiza utilizando vehículos propios. Las herramientas líderes suelen adicionar funcionalidades específicas de la industria en la que te desempeñas, por lo que vale la pena explorar esas opciones. Finalmente, vale la pena señalar que las mejores soluciones de su clase te ofrecerán integrarse a los CRM y ERP líderes y están estructurados para facilitar la incorporación de sus sistemas y datos. El principal beneficio de esta integración es que te ahorra tiempo y molestias de adaptación de sistemas. Contar con un WMS integrado o conectado te permite no solo trabajar con lo que hay dentro del almacén, puedes mirar a través de tu cadena de suministro y compartir todos los datos con esos socios. Además, puedes obtener datos de una variedad de otras plataformas que estés utilizando para hacer, por ejemplo, mejores predicciones. Si el CRM o ERP gestionan los pedidos de los clientes, puedes ver hacia atrás históricamente para hallar cuándo tus clientes tienen demandas máximas o ver qué tan bien se han desempeñado los productos nuevos cuando fueron introducidos. De esta forma, puedes mejorar la forma de reorientar la operación del almacén para que esté listo para picos de demanda o incluso para tener niveles de inventario en cada ubicación del almacén para ayudarte a atender mejor a los nuevos clientes. Las nuevas tecnologías también se están volviendo más fáciles de integrar a los EDI, lo que brinda una gran cantidad de información para usar en la planificación. Cuando los datos de un sistema de gestión de almacenes pueden compartir información con otros y sus procesos de pedidos están entrelazados, puedes reaccionar de manera más rápida y eficiente ante cada nueva situación. Ahora, ¿qué pasos deberías de seguir para elegir de mejor forma tu próximo WMS? A continuación te doy una serie de pasos que debes seguir para seleccionar de forma técnica el WMS que mejor se ajuste a las necesidades de operación y en la descripción del video te dejo un checklist en Excel que puede ayudarte en este proceso. Empieza por formar un comité de selección que pueda resaltar las necesidades comerciales y los desafíos de toda la organización. Además de garantizar que se satisfagan las necesidades de todas las partes interesadas, la inclusión de representantes de todos los grupos de usuarios clave garantiza la aceptación de estos desde el principio del proceso de selección. Antes de investigar a los proveedores y enumerar las funciones que deseas, es esencial comprender qué desafíos comerciales deseas que resuelva el nuevo software. Recuerda también prever las necesidades futuras. Tu negocio no es estático, por lo que el WMS debería de poder crecer con tu organización. Crea un proceso de recopilación de requisitos. Mapea las características requeridas. Mapea los requisitos de tu sistema y mapea tus requisitos de soporte y servicio por venta. Elabora un presupuesto de compra e implementación del WMS y proyecta un retorno sobre la inversión. Una buena proyección del retorno sobre la inversión en el WMS es esencial para lograr que la alta gerencia respalde tu proyecto. Para hacer esto, deberás compilar un presupuesto de software preciso y viable que tenga en cuenta aquellos costos a menudo ocultos como las tarifas de implementación del proveedor y los paquetes de soporte. Crea una lista de probables proveedores y elabora una solicitud de propuesta. Ahora que ya has reunido tus requisitos y sabes lo que estás buscando en el WMS, estás en condiciones de comenzar a buscar proveedores. Si bien los sitios de los proveedores son un buen lugar para comenzar, obtendrás una idea más equilibrada de qué sistemas se ajustan bien al buscar en otros lugares. En el checklist de la descripción encontrarás sugerencias de dónde y qué buscar. Pero en resumen, investiga y haz una pequeña lista de proveedores. Compila los requisitos y necesidades de tu negocio en el documento de solicitud de propuesta o RFP. Evalúa las respuestas para producir la lista final de proveedores. Invitar a los proveedores de WMS a hacer una demostración de su producto es una gran oportunidad para ver sus sistemas preseleccionados en acción. Asegúrate de aprovechar al máximo esta oportunidad siguiendo los pasos del checklist. Y si has llegado hasta aquí, casi has completado el proceso de selección. Sin embargo, no quites el pie del acelerador ya que se acerca la etapa más importante de todas. Tomar una buena decisión y asegurarte de que tu organización no se vea afectada por el contrato a firmar es esencial para el éxito a largo plazo, tanto durante la fase de implementación y más allá. En resumen, una revisión de tu planificación, operaciones, pronósticos, operaciones de entrada y salida, es la mejor forma de reunir información y ponerla en la guía de selección basada en las funciones que necesitas para tu WMS. La buena noticia es que hay una gran cantidad de proveedores y varios de ellos pueden ajustarse a lo que requieres y ayudarte a lograr ahorros significativos y ganar eficiencia en tus procesos. ¿Y tú ya estás pensando en adquirir el nuevo WMS de tu organización? ¿Crees que esta guía te será de utilidad? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.